Hoy estoy esperando a una persona que admiro mucho, pero mientras que ya se está preparando, tengo mi limonada pink. Hola Panamakid, yo estoy con la invitada que les había contado y es... ¡Gladie Frontal! Hola Sommer, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo estoy ansiosa ya porque podamos hablar, contarte todas esas cosas que estábamos hablando hace un ratito y que ustedes también puedan conocer todas esas... todos esos tips, todas esas cosas que queremos hablar, ¿no? No lo puedo evitar, estoy muy ansiosa por lo que está aquí. ¡Wow! Ya quiero verlo. La corona. ¿Quieres conocer un poquito sobre la historia de la corona? Bueno, mira, les vamos a empezar mostrándoles un poquito lo que tenemos en esta caja. Esta es mi caja de... tiene muchos sentimientos porque tiene guardadas aquellas cosas que son muy especiales para mí. Por ejemplo, esta es la corona que utilicé cuando gané el Miss Panamá 2015. Es el certamen nacional de la belleza en donde la ganadora puede ir entonces al concurso Miss Universo. Y bueno, como todas reinas, tú sabes que también nos dan una banda. Y esta banda que está aquí es exactamente la que utilicé ese día. Pero ¿qué tal si te la probamos? ¿Quieres probártela? ¡Sí! Y mira, todos los reinados siempre están en el momento donde se agarran de las manos a ver cuál es la que va a ganar. Y tú sabes que es un momento que nos llena de muchísima emoción. Estamos todas con los nervios, estamos todas temblando. A veces se abrazan, lloran y todo. Y cuando finalmente les toca, dicen... ¡Y la ganadora es Summer! Y entonces le ponen la banda. Y así mismo le colocan también su color. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se siente? Súper bien. ¿Súper bien? ¿Pesa mucho? No tanto. Un poco. Me voy, chao. ¡Ay, te la vas a llevar! Así mismo, entonces el año siguiente, cuando toca entregar la corona a la nueva señorita Panamá, entonces tú te quedas con la tuya. Esa no la entregas, esa no se la das a nadie. Pero entonces coronas a la nueva reina nacional. ¿Qué te parece? Súper bien. ¿Podría estar en los tipos de modelaje? Claro que sí. Bueno, mira, empezando que cuando nos vamos a tomar una foto, ¿te gustaría de eso? Ok, un tip para tomarnos una foto es que siempre nos ponemos con las manitos en la cintura, pero entonces no las ponemos en la cadera, sino que las ponemos aquí. Mientras más arriba las ponemos, se ve más bonito. Y los deditos siempre juntos, porque no las podemos tener así como unas garras. Como unas garras no, siempre los deditos juntos y hacia arriba. Deditos apuntando hacia arriba, exacto. Entonces, nunca nos ponemos así, sino que ponemos una pierna por delante. Exactamente. Entonces ahora, hombros hacia atrás. Respira. Respira. Bota. Respira. Bota. Hombros hacia atrás. Y ahí está Summer lista con su pose de modelo. Ok, otro tip que mira, vamos a enseñarte es por lo menos cómo nos sentamos de la manera correcta. ¿Qué tal si te sientas? Un momentito. Ok, ahí está Summer, cómo se sentó. Ok, la manera correcta, no es que lo estés haciendo mal, pero la manera correcta de sentarte, digamos, en este caso, como tienes un pantalón, está muy bien que te puedas sentar así. Siempre pegamos las piernas un poquito. Y a veces cuando tenemos faldita, lo que podemos hacer es, ponte de pie nuevamente. Te vas a sentar diagonal. O sea, te vas a sentar así, girando para allá. Vamos a hacerlo. Así. Y esta piernita la vas a pasar por detrás. Así. Entonces nos aseguramos de que no se nos vea nada y siempre estemos muy elegantes. Las manos las puedes poner aquí, las puedes tener a los lados, pero lo que no debes tenerla nunca es cruzada porque parece que estuvieras brava o si estuvieras aburrida. Y nosotras no estamos ni bravas ni aburridas. Así que entonces tú llevas tus manitos ahí y estás muy bien sentada. ¿Te gustaron los tips? Sí, me encantaron. Pero ¿sabes qué? Sobre todo siempre tener una sonrisa. Eso también es bien importante, no estar así como ser. Así que una sonrisa, nos ponemos de pie y pose de modelo, la que te acabo de enseñar. Uno, dos, tres. Eso. Muy bien. Ahí está Summer, toda una modelo ya. Bueno, me dijeron que ya salió el tráiler de Causa Justa. Cuéntame sobre eso. Bueno, mira, el tráiler de Operación Causa Justa ya salió y no te voy a mentir. Me emocioné muchísimo al punto que hasta casi lloro. ¿Sabes por qué? Porque en el pedazo de donde aparezco en el tráiler es un momento en donde yo salgo llorando. Y una de las cosas que más me preocupaba al momento de que hicimos la película era que yo no pudiera llorar de verdad. Pero gracias al súper trabajo que hizo toda la película y todas las personas que estaban trabajando, esas lágrimas salieron tan reales. Y los otros actores que estaban también me ayudaban muchísimo. Porque uno se mete en el papel de que en realidad estaba ese día mientras estaba pasando todo lo de la película. Y de verdad es que fue un momento súper bonito. Porque poder revivir lo que Panamá pasó es algo que a todos los jóvenes deben conocer. Y poder formar parte, por eso te digo que siento que es bonito que yo pudiera formar parte de esa historia. Que estoy segura que todo Panamá va a querer conocer. Sí, así que vayan a ver Causa Justa. Sí, estrena este 31 de octubre. Así que todo el mundo tiene que ir a verla para que conozca un poquito de todo lo que pasó en Panamá. Y sobre todo para que me vean yo. Gracias Gladys por enseñarme estos tips, me encantaron. Pero quiero que le des un mensaje a nuestro Panamá Kids. Claro que sí, a Panamá Kids sigan así, están haciendo un excelente trabajo. Me encantó tenerte aquí en el Palacio de la Belleza y que pudieras vivir conmigo un día de belleza. Así que ya sabes que siempre que quieras un tip o cualquier cosa que necesites, aquí estoy a la orden. Mis redes sociales son arroba gladysbrandao para todas las personas que quieran seguirme. Y bueno, tú y yo te voy a dar mi celular para que tú me puedas escribir. Cualquier cosa tú me llamas y me preguntas. Así que muchísimas gracias por invitarme y sobre todo un mensaje para todos los chicos. Y es que cumplan sus sueños siempre creyendo en que pueden lograrlo. Porque no hay nada imposible y siempre que te propongas vas a poder alcanzar todo, a todo lo que quieras. ¡Belísimo!